bueno aquí vamos a ver que tenemos aquí estamos entonces fabricando la estructura para el ciclón de una de estas agregadoras marca cindria y vemos como está quedando y vamos a verla luego en el montaje ya como va a quedar hasta la parte de arriba ya va a soportar la pestaña del ciclón que luego lo vamos a ver ya en el montaje en campo estamos juntando la estructura para la armada del ciclón ciclón de extractor para una máquina desagregadora europea este sería un ciclón europeo para la estructura luego vamos a ver en el montaje como se va viendo bueno y vamos viendo como está quedando la estructura para apoyar el ciclón vamos a ver aquí tenemos la estructura para el montaje del ciclón que vamos a ver a continuación como queda el montaje aquí iría el ciclón está la parte superior la llevan las patas luego lo vamos a ver como queda bueno el ciclón más o menos iría aquí pegado de esta pata y posiblemente aquí vaya el ventilador con una estructura ahí lista señor bueno aquí estamos destruyendo este hueco para poder sacar esta máquina y meterla nueva que va a ir aquí que cuanto lo vamos a ver de parte de industria vamos a proceder a instalar una máquina europea estamos accediendo por la parte lateral del edificio y para ingresar aquí poder sacar un ducto y poner un ciclón aquí al otro lado listo bueno aquí vamos a proceder a quitar esta este aseguramiento para poder retirar esta desobregadora sacarla por aquí e ingresarla nueva es el propósito estamos desarmando todo esto para poder ingresar la nueva máquina estamos sacando esta despedregadora por esta pared estamos agarrando nos de ese punto y bueno acá ya hemos logrado sacar esta despedregadora luego ingresamos la máquina nueva y luego tapamos esto montamos la estructura del que sería esta del ciclón en este punto y luego el ventilador ya sería todo para bueno y llevamos la despedregadora a otro punto del montaje para ingresar ya la nueva despedregadora que sería que sería que sería esta despedregadora la que va a ocupar ese lugar en el punto de allá y junto con este junto con este extractor de polvo vamos a la máquina nueva máquina de despedregadora vamos a vamos a No, a ver si se lo vamos con antes. Bueno, esta máquina como que nos va a tocar. Freddy, un momentico aquí. Pongamos guadudas aquí. Ayúdeme a poner guadudas ahí para descargarla y poderla ir chorreando acá. Y vamos a hacerla deslizar por esos cuartones y meterla ahí. Vamos. Vamos a picar un poco más para que entre por falta de altura. Vamos a rotar esta máquina en este momento. Cuidado con el pie, ¿no? Ojo ahí. Eso está muy pensado. Pongamos. Agárrate ahí. Por ahí. Está ahí, está ahí. Bueno, aquí vamos. Ya logramos entrar esta máquina. A ver. Punto. Aquí. Vamos a hacer un pequeño corte para poderla ingresar ahí. Aquí estamos volviendo a restablecer las cosas como estaban. Aquí quitamos esta X de reforzamiento de este monitor de pergamino para poder ingresar la máquina. Y estamos haciendo las soldadoras respectivas. Vamos a hacer el acomodo. ¡A ver! Bueno, aquí estamos. A ver. Vamos a levantar la torre que va a soportar el ciclón. Más o menos como esta versión de tamaño grande que tenemos acá. Entonces, este ciclón es el que va incorporado con estos codos. Bueno, estos codos que son los que van a ir. El ciclón es el que va a ir incorporado dentro de esta estructura, de soporte. Y vemos. Entonces, ya procedemos a meter estas patas allá, a ubicarlo en esa pared. Y a ensamblar, procedemos a ensamblar. ¡Eeeh! 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 Bueno, aquí levantamos ya la estructura del ciclón. Estructura de soporte. Ahora, la tenemos que limpiar. Luego, a ubicar el cono en esa parte. Ok. Bueno, vamos a ingresar el cono, la parte inferior del ciclón. Vamos a llevarla a su sitio y vamos a ver qué más nos dice. Bueno, aquí vamos a proceder con el levantamiento de la parte superior del ciclón. Que iría en este punto. Ya lo llevamos en este punto. Vamos a ver que nos está pegando el cargador ahí. Ahí está bien. ¡No! Bueno, aquí hemos acabado de decir la parte superior del ciclón. Y vamos a ver entonces. Seguimos luego la secuencia con la tubería, los ductos que van al ventilador. Luego instalar el ventilador. Estamos preparando con los arneses para trabajar en altura. Ok. Aquí vamos avanzando con el ciclón. Ya en este momento, en la parte superior vamos a colocar el codo en forma de U. para que llegue más o menos en esta esquina y poner el extractor, ventilador extractor. Es un trífugo. Vamos a ver cómo está quedando eso. Esta base, pues, vamos a ver si se la instalamos al ventilador extractor. Es como la base. Figura como base del ventilador extractor. No, no, no. Es como el urbano. Pues aquí están los parques de viajamos. Lo que es con la instalación. de la base del ventilador en este punto tenemos la otra corda que habíamos hecho el trabajo anterior junto con la pieza de mangas estamos instalando este ciclo bueno estamos instalando las curvas del ciclo en la parte superior que sería se conecta con el ciclo aquí vamos avanzando con el ciclo instalado el ciclo aquí vemos que ya tenemos el truco para con la conexión al motor para el ventilador extractor acomodárselo ahí a la entrada vamos a ver cómo se comporta aquí lo estamos acondicionando aquí vamos acomodando el tubo para la atracción vamos a ver cómo se puede ejecutar el volumen de extracción aquí vamos a ver cómo se puede ejecutar el volumen de extracción bueno aquí estamos instalando la base para el ventilador extractor en este punto vamos a hacer la conexión acá vamos a ver cuándo esto bueno aquí acabamos de subir este ventilador extractor ahora vamos y acomodamos esto acá y hacemos la conexión acá ya tenemos a mis espaldas bueno vamos a proceder a instalar este motor acá esta válvula reguladora y aquí ya estamos finalizando la conexión del ventilador extractor con chimenea salida tipo chimenea y la vemos la cinta y la huella también hay que ser Bueno, aquí estamos ya finalizando para poder hacer entrega de este montaje. Ya vamos a comenzar a cerrar y a levantar la pared para cubrir y dejar sellado la pared de este muro. Bueno, aquí vamos terminando, ya falta una hilera, una hilada de ladrillos para poder terminar aquí. Luego repellamos y listo, que ha solucionado ese problema. Muy bien, entonces aquí estamos terminando de sellar bien este hueco que abrimos para poder entrar la máquina. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Ya está listo, ya está listo. Bueno, aquí ya hemos terminado. Ya estamos dando finish a esto. Este montaje de este ciclón, este es el tractor de polvo. Este es parte de Industria Haber para Colombia. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Alimentarla con este tubo aquí, ahora detrás y listo. Vamos a aplicarle. Ok. Aquí vemos que el sistema de tracción se va hacia la parte superior y conecta con el dispositivo que está afuera. Aquí vemos que el sistema de tracción se va hacia la parte superior y conecta con el sistema de tracción.